Amarillo, es mi profesor Castilla, sin palabras, por este once aniversario, por el general mirada. A ver, su promotor, buenos días, lindadores, presente, padres presentes, alumnos presentes. Llegó el momento del Interhouse, donde cada local representa a cada uno de los colores. Tenemos al rojo, tenemos al verde, al amarillo, al azul. Bueno, cada uno de nosotros, alumnos y profesores, estamos muy contentos en este día, tan especial y tan grato, para lo que es el colegio, el americano cumpliendo su décimo primer aniversario institucional. Yo comparto con cada uno de mis alumnos y con cada profesor. Y con cada inspiración de mis alumnos, que tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros, y muy aparte de que sea una competencia, es una unión de confraternidad entre alumnos y profesores. Yo quiero expresar muy más grato, sinceros deseos para esta institución, que forja profesionales a los chicos de quinto, y formando futuros profesionales a los chicos de que están inicial y primaria. Quisiera dar la bienvenida al color amarillo, que a cada uno de los primeros colores acá presente, y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, fuertes palmas a ver del equipo amarillo, pues para su líder.